Es un salvadoreño, vean, mira donde llega el hilo. Sigue, 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 sigue. Crece, crece. Miren, sigue, 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 sigue. Sube, 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 sube. Llega, llega y vean, vamos, vean. Es pura guanaca. Exquisitas. Balón, pie. Aquí en San Francisco, California. De maíz, tipo plan de randeros. Es de arroz, que es un de Oroculta, pero es un puro plan de randeros. Fuerte al diablo.